Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y hermanas líderes y lideresas de células familiares. Es un privilegio tener la oportunidad una semana más de poder estudiar el tema que vamos a compartir en nuestras guías este fin de semana o el día que tengamos la oportunidad de realizarla. Recordando que esta es una herramienta para que todos y todas podamos estudiar, profundizar y familiarizarnos con el tema que vamos a compartir. Esta semana vamos a estudiar un tema muy interesante. El tema que vamos a estudiar es preservados por Dios. Y para poder tener una base bíblica, porque es indispensable, vamos a buscar en la palabra de Dios Filipenses capítulo número 1, versículos del 3 al 6. Esa es la lectura que vamos a tener. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. La lectura que nosotros tenemos y debemos familiarizarnos con ella. Recordemos que uno de los consejos siempre útiles para poder tener un contexto más claro de la lectura que estamos haciendo es leer todo el capítulo. Si se trata de una epístola, nosotros sabemos que esta tiene una estructura. Y estamos precisamente viendo lo que prosigue del saludo de Pablo a la iglesia que está, en este caso, en Filipo. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y además de eso, que tengamos claridad de la verdad central. ¿Cuál es la verdad central para el tema de esta semana? La verdad central es, los creyentes perseveran hasta el final por la gracia de Dios que los sostiene. Siendo esta la verdad central, quiere decir que todo lo que nosotros vamos a hablar se contiene dentro de esta. Y esta es una frase. Es decir, que nosotros incluso podríamos aprenderla de memoria, meditarla y familiarizarnos con ella, hasta el punto que tengamos totalmente claridad de lo que esta frase o de lo que la verdad central nos indica. A manera de introducción, nosotros vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a comenzar a ocupar la palabra que está en el título, que es la perseverancia. El preservar o el perseverar. Y esto es algo que se evidencia en la misma historia del cristianismo. Desde Jesús, luego los apóstoles y los primeros cristianos sufrieron persecución. Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que los creyentes han sido perseguidos. Y ellos han sabido perseverar a lo largo de la historia, no por mérito propio, sino porque Dios ha acompañado a la iglesia en cada etapa de su existencia. La sigue acompañando hasta el día de hoy y nos seguirá acompañando en el futuro. Es Dios quien nos permite perseverar en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles. Y ejemplo de ello, repito, es la misma historia de la iglesia, la misma historia del cristianismo. Nosotros vamos a encontrar que bajo el imperio romano, por ejemplo, a cargo de Nerón como emperador de Roma, la iglesia fue perseguida de manera atroz. Pero a pesar de eso, la iglesia siempre se mantuvo de pie y sigue de pie hasta el día de hoy. Sabiendo que vamos a hablar de un tema tan importante, vamos a regresar al texto y eso va a ser con el punto número uno de nuestra enseñanza. La iglesia de Filipos es la primera iglesia que Pablo fundó en su viaje en misioneros. Y esta iglesia es la primera en Europa que fue fundada. Y por lo tanto, Pablo tenía mucha familiaridad con los hermanos de Filipo. Esto es bien interesante porque, de hecho, la mayoría de estudios, la mayoría de investigaciones indican que Pablo estaba preso cuando estaba escribiendo esta carta. Entonces, Pablo mismo estaba sufriendo diferentes circunstancias, pero al mismo tiempo dice que él saluda con alegría a los hermanos de la iglesia de Filipo. ¿Por qué? Porque los tenía en la alta estima. Pero había un punto que admiraba de ellos y es que ellos habían perseverado. Y lo dice ahí literalmente, ellos habían perseverado o han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso es bien importante porque no es tan sencillo perseverar. Siempre en la vida cristiana vamos a encontrarnos con diferentes luchas. Las personas que no conocen al Señor se preguntan y nos ven a nosotros. Y ven como a lo largo de nuestra vida vamos avanzando en medio de diferentes luchas, dificultades. Y muchos de ellos quizás pueden preguntar, bueno, ¿y cómo es que ustedes se congregan, siguen alabando a Dios, siguen cantando, siguen reuniéndose, si están en medio de tantas dificultades? Y la respuesta es, es que Dios en su gracia y en su misericordia nos permite a nosotros la fuerza para poder perseverar en medio de todas circunstancias. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil. La vida del creyente está llena de dificultades. Pero en medio de todas ellas podemos salir adelante con la ayuda de Dios. La perseverancia es una de las virtudes más difíciles de mantener. Uno puede escuchar diferentes testimonios o uno mismo quizás ha conocido personas que comenzaron en el Evangelio con entusiasmo, que comenzaron y Dios les usó en gran manera para diferentes cosas, pero a lo largo del tiempo no pudieron perseverar. Se quedaron en el camino, como decimos algunas veces. Pero esto es algo que Jesús mismo advirtió. De hecho, la palabra de Dios, y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. Ustedes pueden, hermanos y hermanas, pedirle a alguien de los integrantes de la célula, de los miembros, que pueda leer este versículo. Pero en este versículo lo que dice es que muchos de los que le seguían se apartaron, no perseveraron. Así que es un versículo que podemos compartir. Lo vamos a leer, de hecho, para que usted pueda tener idea de cómo lo dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, que dice de la siguiente manera. Bien interesante, dice, muchos de sus discípulos, es decir, de aquellos que habían tomado la determinación de seguirle, no perseveraron, no continuaron. La virtud de poder perseverar no es algo tan fácil de alcanzar, ni algo humanamente posible. ¿Por qué digo esto? Porque también es necesario que meditemos, en que muchas personas, muchos creyentes también pueden decir, si he llegado hasta aquí es porque he sido fuerte. Si en tantos años que llevo de conocer al Señor he llegado hasta este momento, es porque yo he sido fuerte, yo he resistido. Y si bien es cierto, nosotros colaboramos porque el Señor nos llama a perseverar y a poner de nuestra parte, la perseverancia no tiene mérito humano. La perseverancia en Cristo es un mérito de Cristo. El Señor es cuando estamos en Él que podemos perseverar. La perseverancia es un regalo que Dios le da al creyente. El hecho de que podamos estar hasta este momento, que llevemos 5, 10 años, 20 años en el Evangelio, compartiendo las buenas nuevas de salvación, no es mérito propio. El hecho de que hayamos resistido diferentes dificultades, pruebas y crisis, no es porque nosotros tuvimos las capacidades suficientes, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Así que la Escritura emite numerosos llamados para que podamos perseverar en la fe. Es decir, que Dios es quien nos suministra todo lo que necesitamos para vivir. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad de utilizar esa gracia, de poder aprovechar esa misericordia de Dios con nosotros para seguir adelante, para seguir perseverando. Esto nos lleva al siguiente punto. Dios ha comenzado una nueva obra. Y podemos regresar a leer el versículo 6 que dice Si bien es cierto somos llamados a perseverar, no debemos olvidar la acción dinámica y creadora que el Espíritu Santo está realizando diariamente en nosotros. Dios está trabajando con nosotros todos los días. Hay aspectos de nuestro carácter, hay aspectos de nuestra vida que necesitan ser moldeados. No somos perfectos y por esa razón Dios interviene para que nosotros tengamos no solo la fortaleza sino las cualidades para seguir adelante en este camino y en esta misión que Él nos ha encomendado. Así que es muy importante que entendamos que Dios es el que comenzó el trabajo en nosotros. La iniciativa de amor, de salvación, nace en el Señor, en el corazón de Dios. A veces nosotros decimos yo busqué a Dios o yo me acerqué. Pero la realidad es que es Dios quien tomó la iniciativa de salvación, quien nos escogió para salvación. Y desde esa decisión tan maravillosa de amor y misericordia es que nosotros somos sostenidos por Él, somos ayudados por Él. Él es el que comenzó esa buena obra en nosotros y todo lo que Dios comienza también lo termina. Es decir que el trabajo que Dios tiene con nosotros no terminará hasta que nosotros estemos juntamente con Él por toda la eternidad. Entonces esto nos debe dar la seguridad de que aquellos que estamos en el Señor, que hemos abierto nuestro corazón al Hijo de Dios, contamos con su apoyo porque Él nos escogió y Él nos dará la fuerza y los suficientes elementos para poder perseverar a lo largo de nuestra vida como creyentes. Él trabajará para continuar sin interrupción lo que Él ha hecho en nuestra vida. Aquí quiero leer un párrafo literal de la guía. Dice, Es verdad que Dios ha perfeccionado para siempre a los creyentes por su fe en Jesucristo, pero también es igualmente cierto que el creyente está lejos de ser perfecto por sí mismo en la vida. Leo literalmente esto porque esto podría en algún momento generar confusión en algunas personas, más si nosotros en nuestra célula tenemos amigos o amigas, personas que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el Señor nos ha perfeccionado, pero al mismo tiempo estamos diciendo que nosotros no somos perfectos por nosotros mismos. Entonces, ¿a qué nos referimos? Aquí es importante, hermanos líderes y lideresas, que nosotros tomemos en cuenta que cuando compartimos estos temas, de trasfondo están también los temas de doctrina. Y hay dos temas que quisiera recomendarle que usted pueda repasar del manual de doctrina básica, que es el tema de la santificación y el tema de la regeneración. Dios nos escogió y desde el momento que Él nos selló, Él ya nos ve a nosotros santificados, perfectos. Pero al mismo tiempo, nosotros en nuestra vida debemos luchar y esforzarnos para poder ser coherentes con ese llamado y con esa elección que Dios hizo para con nosotros. Y por eso les digo, aquí vienen los temas de doctrina que es muy importante tomarlos en cuenta. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el tema de la regeneración? Nos dice que el Señor, a través del nuevo nacimiento, nos ha dado a nosotros una nueva naturaleza espiritual. Pero esta naturaleza espiritual no anula la naturaleza carnal. La naturaleza carnal es la que lucha para que, como seres humanos, cedamos y estemos luchando siempre con aquellos aspectos de la carne. Es a lo que nosotros llamamos el viejo hombre. Entonces, hay una tensión. Por eso, en esa tensión cualquiera diría, incluso muchas personas podrían dudar y decir, ¿cómo es que Dios ya me perfeccionó, pero sigo siendo tentado? ¿Cómo es que Dios ya me perfeccionó, pero me sigo sintiendo inclinado por algunas cosas que yo sé que no son correctas? Es por eso. Dios ya nos ha dado una nueva naturaleza espiritual, Pero eso no anula que tengamos que forzarnos para alimentar esa naturaleza espiritual, para vencer a las tentaciones y a las diferentes circunstancias que el pecado puede ofrecernos. Entonces, eso es un tema, o ese es un tema que yo sugiero que esta semana nosotros repasemos. Es decir, que estudiamos la guía, compartamos los puntos, Pero nosotros, como líderes o lideresas, estemos bien empapados de la doctrina que nosotros tenemos. Y repito, los temas que yo sugiero que estudiemos son la santificación y la regeneración. Para que entendamos que esto que acabo de leer, en lugar de ser una contradicción, tiene todo el sentido en la gracia y misericordia de Dios. Así que, esto debe darnos descanso, debe darnos paz, la verdad que se expresa en este segundo punto. Dios comenzó la obra en nosotros y Él la va a terminar. Es el poder de Dios quien nos acompaña día tras día, quien nos va a permitir vencer cualquier circunstancia y perseverar, para ejemplo de los demás, pero para crecimiento también personal en nuestra vida como creyentes. Esto nos da paso al tercer punto, que dice, hasta el día de Jesucristo. Y es precisamente lo último que leíamos en el versículo número 6, que dice, Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La fe, o ser perseverantes en la fe, no es resultado puramente de nuestra astucia o nuestra fortaleza como seres humanos. De hecho, prácticamente es imposible que podamos permanecer perfectamente de pie ante las circunstancias que la vida nos presentan, si no tuviéramos de nuestro lado al Señor. Es gracias a que tenemos a Dios de nuestro lado, es gracias a su misericordia y su amor que nosotros podemos perseverar. Como lo mencionamos hace dos puntos, en el primer punto decíamos que la perseverancia es un regalo, es un don que Dios le da al creyente para que pueda desarrollarse en esta vida, ser ejemplo de los demás, luchar por la justicia, por el amor, poder dar el ejemplo a otros. Y de esa manera dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No es por mérito humano, no somos nosotros, repito, sino que es la gracia, es la manifestación clara de la gracia bondadosa del Señor hacia sus hijos. El Señor nos escogió por amor y nos concedió esa gracia en Cristo Jesús. La voluntad de Dios no es que nadie se pierda, y ahí encontramos literalmente lo que dice la enseñanza. Quiero leer ese pequeño párrafo, dice, La voluntad del Padre es que Cristo no pierda ninguno de aquellos que Él le ha dado, y que cada creyente elegido posea la vida eterna y sea resucitado para gloria eterna en el día postrero. Esa voluntad de Dios, esa voluntad de que nadie se pierda, esa es la voluntad de Dios. Y esa no puede cambiarse, esa no hay oportunidad o no hay nada que pueda anular la voluntad de Dios. Dios ya designó, aquellos que escogió van a perseverar hasta el final, hasta que estemos con Él. Y esa es la esperanza en la que debe descansar nuestra vida. Así que todos aquellos que hemos recibido auténticamente, le hemos abierto nuestro corazón al Hijo de Dios, vamos a poder luchar y vamos, además de haber recibido la salvación, tenemos la seguridad que estamos en sus manos. Y estando en sus manos vamos a poder seguir adelante. Hay otro versículo ahí que encontramos y que es bueno que lo leamos también. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 5, lo vamos a leer. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Qué maravilloso versículo. Al principio dice, a quienes el poder de Dios protege. Usted y yo somos protegidos por el Señor. Es Dios quien nos protege. Es Dios quien nos ayuda. Es Dios quien nos guarda. Es Dios quien nos da la fuerza cuando menos esperamos, cuando quizás pensamos que vamos a desmoronarnos por la situación que estamos viviendo o que no vamos a poder seguir adelante, aparece la fuerza del Señor. Es su fortaleza, animándonos, su Espíritu Santo, esa obra maravillosa de su Espíritu en nosotros, hace que nos pongamos de pie, que sigamos luchando, que sigamos adelante, porque largo camino nos resta. Ese ánimo solamente Dios lo provee a nuestras vidas por su gracia y por su misericordia. Así que hasta el día del Señor Jesús, hasta el día de Jesucristo, usted y yo vamos a perseverar. Si auténticamente hemos abierto nuestro corazón al Hijo de Dios, esa obra Él la va a terminar. Él no miente, no es hijo de hombre para mentir. Todo lo que el Señor dice lo cumple. Y si Él dice que es nuestro ayudador, que su Espíritu Santo está con nosotros para ser nuestro ayudador en cada circunstancia de la vida, seguramente vamos a seguir adelante y vamos a perseverar en medio de cualquier circunstancia. Así que esto nos da la oportunidad de hacer una aplicación muy adecuada, porque para poder aplicar este tema es necesario que nosotros nos demos a entender con los amigos que están en nuestra célula. ¿Por qué? Porque seguramente muchas personas han tratado de hacer de todo para perseverar en diferentes circunstancias de la vida. En nuestra célula en ocasiones recibimos personas que se han rendido ante diferentes situaciones o que ya no encuentran sentido a continuar. Se sienten frustrados, frustradas y sienten que nunca van a poder. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de sus limitaciones humanas. Pero qué importante saber que Dios en su amor designó que esta persona, este amigo o amiga, estuviera en su célula esta semana. Porque es ahí donde podemos aplicar el tema de manera práctica. Aquellas personas que se rinden con facilidad, que ya no quieren continuar y que sienten que en su vida no tiene sentido, Dios tiene un propósito para sus vidas. Y es Dios quien le va a permitir, no con sus fuerzas, no con habilidades humanas, sino a través de su poder, poder perseverar y seguir adelante. Si bien es cierto, el Nuevo Testamento nos llama a perseverar y eso lo encontramos en diferentes pasajes. Esta perseverancia no es el resultado o no tiene mérito personal, sino que es la obra que Dios comenzó en nosotros. Desde el momento que nacimos de nuevo y que se da esa regeneración de la que hablábamos, desde que Dios nos da esa naturaleza espiritual, esa es la que debemos alimentar. A través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del congregarnos, a través de la comunión con los hermanos. Y alimentando esa naturaleza espiritual, vamos a poder seguir adelante. Hay dos cosas importantes. Dios nos preserva, nos guarda, nos ayuda, pero también es nuestro deber perseverar, luchar por aquellos aspectos que necesitamos mejorar en nuestra vida. Luchar por el reino de Dios. En la Biblia están las dos cosas. Dios nos preserva y nosotros perseveramos. Y ustedes pueden leer al final, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, donde dice la Biblia, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es Él que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Algunos interpretan que lo que Pablo está diciendo es no pierdas tu salvación, pero no, no se trata de eso. Aquí no se dice que la salvación se pierda, sino que nosotros somos responsables de ser coherentes con ese nuevo nacimiento, con esa nueva naturaleza. Por eso las dos cosas son importantes, que nosotros lo tengamos claro. Dios nos ayuda a perseverar. Él nos preserva mediante su poder, mediante su gracia, mediante el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, usted y yo somos responsables de luchar día con día con aquellos aspectos que nosotros tenemos que mejorar por vivir de manera radical los valores del reino de Dios y así que Cristo sea conocido por todos los que nos rodean. Así que todos aquellos por quienes Cristo murió son regenerados o son preservados hasta el final. No dejemos de hacer la invitación en nuestra célula para aquellos que todavía no le han entregado su vida al Hijo de Dios. Que ellos sepan, porque muchas personas desde fuera dicen, yo no voy a lograr ser fiel. Quizás yo una semana voy a aguantar, dicen las personas. Yo no voy a poder perseverar. Pero Dios dice que no es mérito humano, no es por tu fuerza, es por el poder de Dios. Y Dios quiere que tú puedas conocer su amor eterno, su misericordia, entregándole tu vida a Él. Hermanos, hermanas, no dejemos de hacer el llamado cada semana en nuestra célula para aquellas personas que no conocen a Jesús o necesitan reconciliarse con Él. Y así, todos juntos, como hermanos y hermanas, podamos perseverar en esta vida, luchando por los valores del reino de Dios y dando testimonio efectivo de la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad esta semana de estudiar este tema. Le invito a que continuemos investigando, a que sigamos leyendo, a que sigamos estudiando. Y todos aquellos elementos que sumen a este tema los podamos utilizar para que sea Dios glorificándose en nuestra célula. Hagamos con amor la obra de Dios, hagámoslo con dedicación. Y esta semana que sea de mucha bendición para usted, hermano o hermana, en su célula. Que Dios le bendiga. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar La Guía Familiar La Paola La Guía Familiar